Bienvenidos nada más a Yu-Gi-Oh! Dueling Segundi y aquí estamos en las sombras jugando con Manic Vamos a traer un deck de farmeos, voy a hacer un vídeo cortito, simplemente voy a mostraros el farmeo Es un deck que debería funcionar siempre o casi siempre, claro que falle Y aparte bastante rápido, no vais a necesitar ni tener hasta las últimas tres cartas ni nada Vamos a mirarlo aquí al señorito Vamos a llevar básicamente al señor Ra, que ahora que va a dar uno nuevo, pues vamos a usarlo Vamos a llevar los tres dragones de blancos y de ojos azules Los tres con el dragón y por último los tres con el armado metafistos Siempre poned dragoncitos que tengan el máximo ataque posible Si bajáis esto sí que hay un pequeño peligro, de que os superen con el resto no Llevaremos el impacto meteorito del hada para poder hacer daño en penetración Llevaremos el regalo engañoso para robar más rápido Área anti magia, porque todos los monstruos con regalos, a excepción de los monstruos de efectos No son afectados por los efectos de otras cartas mágicas Y por último, jarro a la codicia y la skill si que es necesaria Poder de los sacrificados que nos va a permitir cuando este señor se ha invocado Gane el ataque y la defensa de los tres monstruos sacrificados Más lo que es la skill sola de por el bicho mismo Pues nos hará tener ya un montón Metafistos, como digo, va muy rápido Lo podemos hacer desde el turno que os dé la gana Y ganaremos unos 9.300 En caso de que os salga mal, porque os pegan un con 2.800 Os ganáis 8.200 puntos o más Con lo cual siempre vais a tener los 8 cofres Siempre vais a tener también La victoria esta de ganar el máximo Y mirad, no salía hasta mal, ¿de acuerdo? Es perfecto Tendremos robo rápido Tenemos un 3.000 para que no nos supere Vamos a cascar esto de aquí Este de aquí Y ya tenemos dos bichines que podríamos llegar a bajar Como es este señor y el otro Y este es el único, como os digo, que os podría superar El 2.800 Vamos a aprovechar para robar Vamos a aprovechar para robar Perfecto, perfecto Perfectísimo Vamos a bajar a este de aquí Si queréis por bajar a este Pues podéis atacar aquí Yo no voy a atacar Voy a pasar directamente de hacer nada El que baje lo que quiera Y que se busque lo que dé la gana No va a tener nada más Como os voy a tener nada más que nos supere Y ahora simplemente Si queremos podemos bajar a este de aquí Para acelerar el robo Con regalo engañoso Ya que digo, como el 2.800 Si que os podrían joder con una trampa Que la trampa básicamente Os dejaría el bicho a cero en ataque boca arriba Pero no lo vais a usar Entonces el que se ponga como le dé la gana Entonces seguimos robando Ya nuestra idea ya es buscar Al señor Ra Que salga en las últimas 8 cartas Cuanto antes mejor Y ya podríamos atacar y gana Si Raya lo tuviésemos en la mano Si lo robásemos ahora ya estaría hecho Seguramente Y ahora para joder el vídeo Va a tardar en salir Ahora mismo ya estaría farmeo completado ¿De acuerdo? Va a tirar para acá Aquí está el señor Ra Vale Ahora mismo con 10 cartas En el juego Ya podemos cascar Esto de aquí Vale Tiramos de aquí Tiramos de aquí Tiramos de aquí El señor Ra Mira vale Voy a dejarle esta Para que Tengo unos minutillos más El vídeo Ahí vamos Mira ¡Guau! ¡Guau! ¡Dracona al lado de verdad! Vale Poder Como veis Ahora nos va a decir que sí Queremos hacer esto Decimos que sí Con lo cual Se nos queda un 12.000 y pico 12.850 Y ya Simplemente Atacar aquí en defensa Pasamos con 11.000 450 Ya está Listo El farmeo Nos va a dar 9.300 puntos Si no me equivoco Creo que es lo que da 9.200 9.300 Veamos Los clientes de experiencia Ah no 8.400 va a dar esta vez Bueno 8.400 Tiene los 8 cofres Y tenéis el este Y medio milloncito de puntos Con lo cual Llegar a los Creo que te pide 10 millones Creo que es lo que te pide Vamos a ver Un momento Creo que son 10 millones Lo que pide Cae Pesadilla de bicho Página del evento Creo que lo máximo Son 8 millones Pero lo vais a conseguir Bastante rápido Por lo más Acordaros de que Tengo puesta la encuesta Por ahora hay bastantes votos Son 56 Lo cual son un montón Pensad que iba a votar A final 10 o 12 Va ganando el sí Y nada Decidió que iré poniendo Más encuestillas Seguramente para otras cosas Del canal Que os mola Que no os mola Aunque lo iré preguntando El vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo corto Nos vemos en unas horas Que subiré el vídeo Y esta vez en directo Hasta ahora ¡Adiós!